bienvenidos a la sección alerta pug servicio a la comunidad el día de hoy estamos solicitando de su ayuda porque tenemos un pucsito extraviado aún no tiene todas sus vacunas y necesita su medicamento vale acuérdense se ofrece una jugosa recompensa busquémoslo entre todos esto fue alerta pug servicio a la comunidad y recuerda cualquier información de este cachorrito pug háznoslo saber inmediatamente en un comentario o nuestras redes sociales nos vemos hasta la próxima